Y esto, esto es tan solo una historia que podía pasar a cualquiera, es... 28.010, aquí andando por la calle, sabes que te digo, nadie hará que coño calle, otra vez aquí que soy Zork improvisando, este tío está loco y está cosiendo, pero bueno, ahora ya salimos, somos pioneros y una polla en esto, somos unos maestros, sabes, yo lo demuestro, aquí 28.010, mafia, nuestro encuentro. Y salgo al barrio, esta base se separa, pero siempre yo soy un puto macarrapero, sabes que soy rapero, siempre lo espero, lo bueno es lo primero, lo segundo es lo peor, ya sabes, siempre, 28.010, la puta mafia, el barrio no la vive, tú me ves, quieres fienta la espuma, yo te la doy bien, vamos al día a robar un poco el fire y que lo que, dime, manito, rock está conmigo, vamos a hacer otra cosa, pijos malparidos, ya sabes lo que hacemos, así movemos los putos cuellos, cuando excusamos esto, rimas modestas, ya sabes, si te molestan, vete del barrio, si no te echaré yo, ya sabes yo que soy, 28.010, la mafia del barrio, loco, pinto en tu retrete, pinto en tu fachada, cállate tonto, eres majara, así que baja la escalera y despierta, si está lloviendo tú, fúmate una hierba, esto es mierda, buena verdadera, si fuera mierda, en serio, tú eres un piojo, eres tonto, porque yo soy grande y voy con mi coche y no en un moto, ya tú sabes, loco, así lo monto, las mejores fiestas, orgías pasajeras, sabes otra vez que son, desespera por aceras cuando ven, las bombillas iluminadas, que eso cien por cien, así te digo yo, tiro en las cien con mi nueve, ven, tonto, mueve tu culo, mueve, yo lo improviso, yo no me escribo nada, esta es mi vida, palabra tras palabra, aunque me duele la garganta, se haga de fiesta hasta las tantas, aquí estoy, casa de Thor, modofoco, desde por la mañana, improvisando, sigo bebiendo cerveza y estoy fumando, me duele mazo, pero estoy jodido, me sudo la polla, mi amigo, si no eres mi niño, yo, no tienes nada, en esta puta vida, yo, me entran arcadas, como a ti, cachozorra, si te la mientes bien profunda, tú vas a potar, ya lo sabes, eso es lo que cuento, improvisando solo siempre en el pantallón, el campeón con el pantalón más grande del barrio, yo no es que sea pequeño, sino que salgo el escenario y se me cae todo encima, el puto queso sobre la tarima, rima, con este micro en la mano, ya está terminando, así que yo me callo, me callo. ¡Gracias!